Los seres humanos fuimos creados en este universo para hacer una labor creativa. Eso se le llama melajá, con propósito, con intención y con creación. Y eso es lo que hacemos los seres humanos. Y aunque no nos estamos dando cuenta a nivel conceptual, sostenemos el universo. En el Pasuk Tet, estamos en el capítulo 18 de Mishle, en el versículo 9, Entonces, no necesariamente la gente que de manera activa hace cosas malas, son destructores. También aquella persona que simplemente es pasivo, que suelta su labor también. O sea, obviamente alguien que está trabajando, alguien que está en su trabajo y suelta su trabajo. Pero también esto es como una metáfora en general para todo lo que es activo en la vida. Una persona que incluso su propio trabajo, no nada más que está trabajando por otras personas. Eso lo dice Rabenu Yonah. Porque está fomentando su propia pereza. Esa persona también termina siendo hermano del destructor. Entonces, hemos hablado de la gente que causa daño activamente por su actitud, por su negatividad. Pero uno podría pensar que se puede ser parve en el mundo. Uno puede ser inocuo. Ni malo, ni bueno. No afecto, no hago nada y no es así. Melajá, obviamente, se refiere a un trabajo o una labor. Pero en general también aquí hay una relación con la actividad del ser humano. Cualquiera que sea su actividad positiva. Si te bajas, si te pones en pausa, entonces inmediatamente ya estás fomentando lo negativo. Y ahorita les voy a explicar por qué. Los judíos somos monoteístas y monistas. No nada más monoteístas. No hay, en este mundo hay muchas cosas que parecen ser contrarias. Y que de facto, en la realidad, son contrarias o contradictorias. ¿Ok? Pero ninguna de esas fuerzas negativas son autónomas. Es súper importante entender eso. ¿Ok? Si nosotros consideramos que hay una fuerza positiva autónoma y una fuerza negativa autónoma, seríamos dualistas. ¿Ok? Entonces, cuando decimos que somos monoteístas, no es nada más un asunto de que creemos en un solo Dios. Es mucho más profundo que eso. Es que entendemos que al final todo lo que existe en el universo está unificado. Eso es monismo. ¿Ok? Está vinculado. Y todos nosotros estamos también vinculados al ser creador. Todo el universo está vinculado al ser creador. No hay separación real. Solamente hay separaciones aparentes, circunstanciales. ¿Ok? Entonces, hay cosas que se les puede llamar esenciales. Y hay cosas o situaciones o cosas circunstanciales. Hay sustancia y circunstancia. ¿Ok? ¿Qué es la sustancia? Bueno, la sustancia de algo es aquello que no depende de algo más. Eso es lo único que sería sustancial. No en la palabra sustancia como utilizas la palabra sustancia en una medicina. ¿Ok? La sustancia activa de la pastilla esta es esta sustancia. La sustancia de la aspirina es acetilsalicílico, ácido acetilsalicílico. No es ese tipo de sustancia. Aunque la palabra sustancia sí se puede usar para eso. Aquí estamos yendo a la raíz y la base de todo lo que existe. Entonces, ¿cuál es la sustancia? ¿Qué es la sustancia de todo lo que existe? Contesten ustedes. ¿Qué es lo único que no depende de nada más? También se le llama la causa primera en la filosofía clásica. La causa primera. También se le llama Dios. De muchas formas. Pero aquí a lo que nos referimos es entonces, y esto necesito que lo entiendan. ¿Cómo es que puede haber cualquier cosa negativa cuando toda la sustancia real y existente es Hashem? Es positivo. ¿Cómo puede haber cualquier cosa negativa que derive de lo positivo? La respuesta es que lo negativo no es real. Es una percepción, es circunstancial, no es esencial. Entonces, esto no es clase de Kabbalah ni clase de filosofía, pero nada más estoy tocando así, raspando por encimita el tema. Que dice, por cierto, Rav David Nieto, que todo lo que es filosofía kabbalística se dedica al final a expresar y explicar cómo de lo absoluto y de lo perfecto puede derivar, puede emanar lo que es imperfecto y limitado. Entonces, toda la filosofía de la Kabbalah va a esa parte. Pero entonces, una vez que podemos entender por lo menos este asunto lo más breve y lo más resumido posible, sin entrar a profundidad, entonces es lo que dice Ramjal, David Moshe Haim Lutzato, de que en verdad el mal como tal no es esencial, no es sustancial, no existe circunstancial. Pero, esta creación, el universo en el que nosotros estamos ahorita, este plano de la existencia, aparenta el mal a través de las imperfecciones. Lo que sí existe en este mundo, tal cual, es una limitación de la bondad del ser creador para que exista este universo de manera funcional. Y esa limitación, hay muchas formas de llamarla, vamos a usar nada más conceptos fáciles, es una limitación por voluntad. Hashem puede mostrar todo su poder y toda su fuerza cuando quiera, no lo hace porque no quiere. Limitación por voluntad. Toda la multiplicidad o toda la particularidad existente en este universo es derivada de la dualidad como paradigmática del mundo. ¿Cuál es la dualidad paradigmática? La que se genera cuando el creador puede actuar de la manera absoluta en la que él puede y no lo hace por voluntad. Entonces, está claro, la gente puede elegir el mal mientras se dan cuenta que no existe, pero pueden hacer mucho daño mientras se dan cuenta que no existe. Este universo es limitado. La bondad, lo bueno, lo positivo está particularizado y se manifiesta de manera particular, tanto como partícula como de manera específica, ¿ok? Y se complementa. Entonces, si tú ves un elemento separado, vas a ver función y defectos, ¿ok? Entonces, los defectos o la imperfección de algo es perfectible con algo más que lo complementa. Y este universo, en general, es funcional porque todas las imperfecciones de todo lo que hay se van complementando por la funcionalidad de aquellas cosas que complementan a las otras que no tienen ese elemento. ¿Se entiende lo que digo? ¿Ok? Tiene seda y agua. O sea, fácil. Muy bien. Ahora, este, esta función complementaria del universo, hay cosas que Hashem las hace de manera natural, ¿ok? Esa es la naturaleza. Y hay otras que no suceden a menos que sean activadas por los seres creados, o sea, nosotros, ¿sí? La naturaleza no es moral, por ejemplo. La naturaleza es natural. Puedes derivar y entender que hay ciertas cosas de la naturaleza que pueden ser ejemplos de moralidad en conducta humana, pero los que sí podemos tener moralidad, por ejemplo, ¿sí? Somos los animales y los humanos. Los animales tienen un cierto espíritu, tienen un cierto espíritu que les genera tener empatía, te he hablado de esto muchas veces. Entonces, no tienen, no tienen la capacidad de entendimiento, no tienen un raciocinio, pero sí tienen sentimientos empáticos. ¿Ok? Entonces, en un animal, de manera instintiva, hay formas de complementarse unos a otros. Y ya a través de una acción, una acción instintiva. En los animales, esto es nefesh, son los animales. Los seres humanos tenemos moralidad. Los animales no tienen moralidad, se malentendió quizás lo que dije antes. Tienen instinto, los seres humanos tenemos moralidad. Entonces, actuamos por una decisión, con una intención y con un propósito. ¿Ok? Entonces, si nosotros actuamos solo de forma impulsiva, ni siquiera estamos actuando. ¿Sí? Estamos... Estás reaccionando. Estás reaccionando de manera instintiva. Cuando actúas con propósito, entonces, a eso se le llama melajá. Todo esto para entender qué es melajá. ¿Sí? Todo esto para entender la palabra melajá, que dice el pasuk, la persona que suelta, que abandona su labor consciente, creativa, con propósito, con intención, con conciencia y con moralidad. Entonces, se convierte en un hermano de aquello que es agente de destrucción. Va al masjit, un ser destructor. Ok, entonces vamos así. Este universo, entonces, es imperfecto. ¿Correcto? La imperfección, ¿qué es lo que genera? Más imperfección. Y a su vez, más imperfección. Hay algo, hay leyes naturales y hay una voluntad divina. Lo que tendría que suceder con este universo imperfecto es que este universo imperfecto tendría que colapsarse en sí mismo. ¿Ok? Porque las imperfecciones se van acumulando. ¿Sí? Muy bien, ¿se entiende? No explota. Colapsa. Bueno, debería de, incluso a nivel físico. Ahora, hay ciertas cosas que existen en la creación divina, en el universo, que mantienen el equilibrio y hacen que ese colapso sea muy paulatino, muy ligero, muy liviano, casi imperceptible, de tal manera que sea funcional. Entonces, hay una fuerza que mantiene. ¿Ok? Hay, conceptualmente, una acción de autolimitación del ser creador. ¿Ok? Lo cual genera las imperfecciones, grosso modo. ¿Ok? Hay toda una descripción muy específica de cómo se hace, cómo sucede esto. Entonces, genera las imperfecciones. Las imperfecciones se van multiplicando y se tendrían que colapsar. ¿Por qué tienen que colapsar? Porque no tienen autonomía. No hay una fuerza negativa que las sostenga por sí mismas. Entonces, no hay una fuerza negativa que sostenga. Negativa no en el sentido de maldad, en el sentido contrario. ¿Ok? No hay ninguna fuerza que pueda darle autonomía a esas imperfecciones. Las imperfecciones se van aumentando. Pero, ¿qué pasa cuando se aumentan? Se niegan a sí mismas porque no existen. O sea, el mal tiene solamente dos formas de terminar. ¿Ok? El mal tiene solamente dos formas de terminar. O, de manera activa y proactiva, los seres humanos creamos ese equilibrio que ya existe en la naturaleza. Pero, a nivel moral, lo mantenemos, lo creamos, lo sostenemos. Y, entonces, se llega a un concepto que se llama Tikkun. O, el mal se va aumentando, negándose a sí mismo, hasta que finalmente se autodestruye y desaparece. Tikkun es funcionalidad. Nada. ¿Ok? No necesariamente algo tiene que estar descompuesto para que necesite un Tikkun. Algo funcional puede ser más funcional. ¿Sale? Entonces, los seres humanos fuimos creados en este universo para hacer una labor creativa. A eso se le llama melajá. ¿Labor creativo? Sí. A eso se le llama melajá. Con propósito, con intención y con creación. Y eso es lo que hacemos los seres humanos. Y, aunque no nos estamos dando cuenta, a nivel conceptual, sostenemos el universo. No hay que considerarse poca cosa, ni hay que creer que somos chiquitos, ni que no importamos. Porque, como humanidad, de manera colectiva, sí podemos echar a perder todo. Y no necesariamente hay que ser malos para echar a perder todo. Nomás hay que dejar de ser activos. ¿Ya se entiende? Gam mitrape bimlahto. También la persona que se suelta, que tiene pereza, que afloja su labor, ahu le va al mashhit. Inmediatamente se convierte en hermano del que sí destruye de manera activa. No es necesario ir y robar. No es necesario ir barminando. Y matar, o ir y avergonzar, o ir y hacer plashonara. Solamente con ser pasivo estás permitiendo que esa negatividad se acumule en ti mismo. Y obviamente en los demás. Y entonces esa negatividad se va a ir acumulando. Pero como no existe, se niega a sí misma. Entonces se niega, sí se entiende esa parte. ¿Qué significa? Lo malo, a ver. Por eso decía Rob Cook. Incluso la muerte es circunstancial. La muerte de un cuerpo, sí, es circunstancial. Hablando a este nivel filosófico, tu mente, tu ser, tu ser existencial, que son tus pensamientos, tu ente, ¿ok? Más que la mente, tu ente, tu ser, no es físico, ¿ok? Entonces no se mantiene solamente por tu físico, por tu cuerpo. Tu mente, cualquier persona que llega lúcido a los 90 años, se puede dar cuenta, y lo platiqué con mucha gente, bueno, con varios, no muchos, que ellos, o sea, nunca me voy a olvidar de una persona que dice, yo no tengo la edad de mi cuerpo. Yo no tengo la edad de mi cuerpo. Mi cuerpo no da lo que yo soy. Mi cuate era un, de verdad, una persona activa, creativo, este, joven, ¿ok? Joven de todo, de actitud, de mente, de todo. Nada más que tenía insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardiorrespiratoria, y entonces, bye, se fue, ¿ok? Pero entonces la deficiencia del cuerpo, la deficiencia del cuerpo, no es la muerte del ser, no es la muerte del ser, ¿ok? Y todos nosotros nos dejamos llevar por la apariencia de los defectos, por la apariencia de lo que es defectuoso, de lo que es incompleto, de lo que no es pleno, ¿ok? Entonces, quien se deja llevar por eso, y es de lo que hemos estado hablando todo este tiempo, y por eso está vinculado, ¿ok? Quien se deja llevar por todo eso, entonces se empieza a convertir en un Baal Mashhit, en una persona que hace mal, que daña, porque está hipnotizado, está engañado por los sentidos, por la percepción de los sentidos del mundo imperfecto, hasta que, bueno, va pasando el tiempo, ¿sí? Y esa propia negatividad se demuestra como falsa. Pregúntenle a una persona un poco mayor si las cosas que le interesaban cuando tenía X edad ahorita representan algo importante en su vida, ¿o no? Pero ¿cómo si para alguien que tenía 17, 20, 25 era todo? Entonces, evidentemente, tú vas trascendiendo, vas avanzando en la vida, y la negatividad de lo que creías que era importante, pero era aparente, se va disminuyendo, o se va disipando, y entonces el cuerpo va aumentando, o va a nivel del cuerpo físico, ¿sí? Se van aumentando defectos en el cuerpo, o va dejando de tener cierta funcionalidad. Entonces, las cosas que eran importantes, ni siquiera lo son después. Y lo que pasa cuando el cuerpo se muere, simplemente es que la negatividad aparente se niega a sí misma y desaparece. Y eso no es. Eso no es. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a entender el siguiente pasuk. Siguiente pasuk. Entonces, el nombre de Hashem, porque si no explicaba yo todo lo que les dije, no se hubiera entendido la juxtaposición entre estas dos cosas. Estás hablando de trabajar, de ser honesto, de ayudar a los demás, de guiri guiri, y de repente me estás metiendo este versículo aquí que tiene como que, ¿qué tiene que ver? ¿Ok? Pero bueno, Migdal Oz Shem Adonai, el nombre de Hashem, específicamente Shem Hashem, es una torre, pirámide. Migdal es algo que, es una construcción que sube. ¿Ok? Pero no, o sea, la gente que se imagina las torres de la antigüedad como las tenemos hoy en día así, rectas, no eran así. ¿Ok? Es más como una estructura piramidal. Migdal Oz, de fuerza. El nombre de Hashem es una construcción elevada de poder, de fuerza. Voy a rut, tzadik venizgad. Y en ese nombre, en el nombre de Hashem, el justo, la persona elevada, puede correr y activarse constantemente. El nombre de Hashem representa esta creación. Toda la función que existe en este universo y en las dimensiones creadas y en todos los detalles de la creación. El nombre de Hashem no lo determina a él. ¿Ok? Por eso ni siquiera se puede pronunciar. Es un nombre que sólo puede ser aplicado a Hashem, por eso es el nombre de Hashem, pero no es como un nombre que limita y delimita, por eso no se puede pronunciar, porque en el momento que lo pronuncias, entonces lo estarías delimitando a través de ese nombre. Y no es así. ¿Ok? Pero lo que significa el nombre de Hashem es que hay una creación, que hay una voluntad. Todo esto es lo que dices cada vez que dices el nombre de Hashem. Aunque lo decimos con, como lo leí ahorita, El Shem Adonut, el nombre de Adonut, lo que intenta es solamente identificar la relación que hay entre el creador con sus creados, de el creador del mundo, patrón, señor, dueño. ¿Sí? En ese sentido, por eso lo pronunciamos de esa manera. ¿Ok? Hashem es el nombre. Pero lo que realmente representa el nombre divino es toda la creación, es la voluntad de crear, la intención original de crear el universo y de entregar un bien a los seres creados, para que estos seres creados sean capaces de acceder a ese bien por sí mismo, por sí mismos, cada uno de ellos. Y por eso hay toda una serie de dimensiones y de aparentes divisores entre lo esencial, lo sustancial, que es la causa primera, el ser creador en sí mismo y sus criaturas. ¿Ok? Pero cuando entiendes esto, entonces también dices, espérate, pero este mundo no se está colapsando, pero este mundo, o sea, se está colapsando, pero hay algo que lo mantiene, hay un orden, hay un orden cósmico, desde las fuerzas de la naturaleza, desde todo lo que nos rodea, hay un orden cósmico que mantiene esto. Ese orden cósmico se manifiesta en la bondad, que se manifiesta en el nombre de Hashem, Hashem, Hashem. Y entonces uno dice, espérate, y eso lo que quiere el creador es de que yo sea socio con él en esa creación, en esa fuerza creativa, en esa intención y en esa acción. Entonces, cuando tú te sumas, ¿sí? Tú puedes ser o un agente negativo destructor, o puedes ser parte de la solución. Lo estoy tratando de decir de una forma muy simple, ¿ok? Pero literal, la idea del judaísmo es de que cuando tú haces cosas buenas, de acuerdo al dato oral del judaísmo, sostiene el mundo. Lo sostiene. Y no nada más lo sostiene. Al momento en el que tú estás conectado con esa fuerza positiva, con esa línea específicamente dicho, con esa línea positiva que mantiene el mundo, y tú te asocias por voluntad propia con el creador en esa acción de generar, de crear y de sostener, estás conectado con Hashem, estás conectado con el nombre divino, y te sientes fuerte, te sientes elevado, te sientes bien, y puedes correr, puedes correr infinitamente sin que nada te pare, ni el cuerpo, ni nada, porque tienes esa conexión con ese bien absoluto, y eres un agente de ese bien en este mundo. Entonces, no puede haber parve, no puede haber, yo no soy ni fu ni fa, fu y fa, pónganle la traducción a lo que ustedes quieran, si, yo soy bueno, yo no le hago nada malo a nadie. Borren eso de su cabeza. Es falso, es negativo, y es lo que ha generado todos los males en el universo. No eres bueno porque no le haces daño a nadie. En el momento en el que no trabajas activamente por sostener el bien en el mundo, ya eres un agente del mal, punto. Se acabó. Si no haces bien activamente como una melajá, como una labor activa, con intención, ejecución y propósito, ya le estás haciendo daño al mundo, aunque sea nomás porque estás consumiendo oxígeno, y recursos naturales. Simplemente o eres y generas, y creas, y estás conectado con algo que de verdad es una melajá, o estás consumiendo y estás acabándote el mundo, aunque tú no hiciste la bomba atómica. Pero ahorita está pasando 20 millones de cosas malas alrededor de ti, ¿y qué haces para alivianarlas? ¿Qué haces para que no sucedan? Nada. Bueno, entonces estás siendo parte de la destrucción. Aj, hule, aj. No eres el Baal Mashchit. Aj, hule, Baal Mashchit. Eres el hermano del Baal Mashchit. Es lo mismo. Nadie hubiera podido hacer Pirzá Korat la ganaba. ¿Sí? Entonces la persona que está conectada con Shem Hashem es como una pirámide que va todo el tiempo subiendo. Todo el tiempo va subiendo. Migdal Oz, que te da fuerza. Estás elevándote, y te sientes cada vez más capaz, y valoras más lo que estás haciendo, y le das más trascendencia a lo que estás haciendo, porque de verdad, aunque con las cosas más chiquitas, aparentas, que aparentan no estar haciendo nada. Estás cambiando todo. ¿Ok? ¿Sí? Según la intención, el propósito y la acción, la calidad de la acción. ¿Ok? Y entonces en el nombre de Hashem, voy a Ruth. En el nombre de Hashem puede correr, no se cansa. ¿Sí? Los que tienen esperanza en Hashem, Kove Hashem, para quien sepa Kabbalah, es la palabra exacta, Kav. Kove Hashem, los que están conectados en esta línea de bondad y esperanza en el mundo. No es una... Alguien que está esperanzado en Hashem no es alguien que está sentado así y dice, acol y llévese de él. No, eso no es esperanza. Entonces, la gente que tenga el conocimiento de su sociedad con Hashem, Kove Hashem y a Jalifu Coach, entonces van a refrescar su fuerza. ¿Sí? Y a Alú Eber Canesharim van a volar alto como las águilas. Y a Lejón, Velo Yafú, van a caminar, andar, 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 sin cansarse. Y a Rutsu, Velo Yigau, van a correr y no se van a cansar. No se van a agotar. Porque tienen esa fuerza de saber que lo que están haciendo transforma, crea, hace y es real. Es real. Entonces, el hecho de que la negatividad exista en este plano de la creación es circunstancial. Pero aquí ya existe. Aquí en este plano ya existe. Si es solamente aparente, no es sustancial, no es real, no se mantiene en sí misma. Pero si tú no actúas, si no haces tu melajá, si no haces tu labor para evitar que se vaya acumulando y se vaya autodestruyendo y mientras autodestruye, destruye a todo, cuando uno se siente cansado y cuando uno se siente como triste, cuando uno se siente así, apagado, y como que estás con los motores apagados y no estás haciendo, no estás haciendo melajá, entonces no es para, esto no es para hacer como un chantaje moral, porque entonces tú estás destruyendo el mundo, sí, sí, o sea, no estás haciendo nada para que no se destruya, pero la fórmula de activarse no es con culpas, sino yo creo que es como revalorando lo que uno sí es capaz de hacer y activándose. Entonces, así como cuando uno, mitzvah gore et mitzvah, cuando haces algo bueno, te va a llevar a hacer otra cosa buena y te va a llevar eso a hacer otra cosa buena y te vas potenciando, entonces, por lo menos haz algo positivo, comienza con algo que esté en tus manos, comienza con algo que sea positivo y en tu propio trabajo, no tienes que, no tiene que ser, este, eh, algo inalcanzable, todo lo que haces en tu vida, las cosas que aparenten, aparentan ser simples y sencillas, son por ahí por donde de verdad esa es la diferencia, ¿eh? Y por eso eso está relacionado justamente con el trabajo, con la melajá, o sea, con el trabajo que cada quien hace en su labor diaria, ¿sí? El que trabaja en el campo, el que trabaja en la tienda, el que trabaja en una profesión, lo que sea, entonces, en ese, en esa labor, en esa labor real que haces en tu vida, en tu familia, en tu casa, ahí es donde puedes darte cuenta de las maravillas que puedes hacer con lo que te toca a ti es en este mundo potenciarlo y que sea infinitamente bueno y constructivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!